Buenas. Buenas. ¿Es una tienda? Sí, señor, de la orden. ¿Una chocolatina ya? De 500. ¿Y usted siempre está en un sitio distinto? No, señor. ¿En el mismo? ¿Y cómo cocina con la batería del carro? Sí, señor. Oye, sí, por favor. Porque las izquierdas han llegado al pedido de los vasos. ¿Cómo a las 11?